Quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos Ayer encontré la semilla, en donde mis grillos esconden los En donde mis grillos, en donde mis Que ayer encontré la semilla Debo regar el suelo Con agua de frutas natural, a lombriz, con lente y sombrero Oiga, señora, ¿no tiene un agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! ¡No! Yo quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural Vengo agua de frutas natural ¡Uy! ¡Qué suerte! Acaba de pasar el sujetillo No, no, es que esta es una pluma que no escribe Porque el grillo ya no cantaba Cantaba sentado en la cáscara verde de un chícharo mágico Mientras cuidaba el chícharo mágico Resguardaba el chícharo mágico ¡Guau! 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 Está lleno de color Tiene muchos... Que no lo puedo explicar ¿Qué? ¡Soy de verdad! ¡Sí, Donovan! ¡Tu es verdad! ¡Tu es un petit gérard! ¡Todo en train de gober! ¿Qué? ¡No te entiendo nada! ¿Qué es esa luz? ¡Soy la lumière, Donovan! ¡No bromees! ¿Qué es esa luz? ¡Soy la lumière! ¡Me lleva! ¡No bromees! 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 Gracias por ver el video